Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Con un prototipo didáctico para la enseñanza de física, la moreliana Goretti Torres Pérez, de tan solo 17 años, obtuvo la medalla de oro en la Feria Canadiense de Ciencia, Canada Wheat Science Fair, 2014, al competir contra más de 500 proyectos. Primera vez que México obtiene este logro en 54 años del evento. Goretti estudia el sexto semestre de su bachillerato en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, número 149, Cebetis de Morelia. Y para lograr su pase a Ontario, Canadá, antes ganó las fases locales, estatales y nacionales. Participé primeramente aquí en la etapa local, luego fui al estatal, luego me fui a los nacionales de EGETI, del subsistema de EGETI, y de ahí obtuve la acreditación para participar en Exposciencias Nacional, que es el evento más grande que se hace aquí en México. Ahí gané la acreditación para ir al evento internacional en Canadá, donde ganamos una medalla de oro para México. Goretti logró su pase a la Feria Científica en Canadá y la medalla de oro, por un prototipo para la enseñanza de la física a Canicatrón, que tiene por objetivo despertar el interés en los jóvenes por estudio de la física y las matemáticas, a fin de disminuir el índice de la deserción y reprobación escolar. Mi prototipo es un proyecto de física, un prototipo didáctico para la enseñanza de física, para el desarrollo de prácticas. Es una manera diferente, va enfocada a la mecánica de los cuerpos, una manera diferente de ver la ciencia. Reconoce que la competencia no fue nada fácil, ya que participaron más de 500 finalistas de diversos continentes. Fueron 500 proyectos que se presentaron, a veces los presentaron por parejas, principalmente eran canadienses, pero había australianos, había libaneses, árabes, asiáticos, entonces competimos a la par, bueno, obviamente México, y competimos a la par. Con orgullo, satisfacción, alegría y agradecida, Goretti Torres habla sobre su victoria en Canadá. Es inexplicable, es una satisfacción que estando en otro país, mencionen el nombre de México, y que digan, medalla de oro para México, es un gusto enorme. El plantel Cebetis 149, le entregó un reconocimiento a la joven ganadora de la medalla de oro. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Gracias.